y qué tal coleccionistas aquí garraja 332 con un nuevo vídeo para el canal y pues primeramente feliz 4 de mayo a todos los fanáticos y coleccionistas de star wars ya que hoy se conmemora el día de star wars y también tenemos nuevo contenido de star wars ya que se estrena la nueva serie tan esperada animada de the bad batch y pues para poder celebrar este día celebrando el 4 de mayo el día de star wars y el estreno de la serie vamos a hacer el review de una figura de esta serie que se trata de nadie más y nada menos que de crosshair este miembro está este miembro que es de pues el equipo de the bad batch o el elote malo pues es el sniper es el que nosotros conocemos que es uno de los mejores tiradores de la antiguo de la ya extinta república y ahora del imperio que va a tener su una importante participación en la nueva serie ya que es por el alert para todos se supone que él va a traicionar a su escuadrón y va a ser uno de los antagonistas esperemos nos traigan muchas sorpresas a mí en lo personal este personaje si me gusta mucho se ve que tiene mucho potencial la forma en la que eliminaba droides en los últimos capítulos de the chrome wars era muy impresionante este la puntería que tenía me gustaba mucho como él era frío en sus decisiones de batalla y decía como que pues yo sé lo que debo de hacer para sobrevivir o era más frío que todos los demás no como hemos estado acostumbrados ahí en chrome wars que todos eran amor y paz sino que éste era pues se tienen que cumplir las órdenes como sea y pues este personaje si me emociona mucho abrirlo este podemos ver que es la número 2 de the bad batch y podemos ver que dice the bad batch equipo técnicamente conocido como la fuerza clon 99 es el resultado de experimentos caminuanos que buscan crear una unidad de comandos clones de élite crosshair es el tirador experto del equipo gracias a su aguda visión lo que le da excepcional precisión y también un cierto aire de superioridad pues aquí podemos ver si se ve como un personaje la verdad tiene cara imperial si nos damos cuenta aquí tiene cara como de imperio de superioridad como lo menciona y pues es un personaje que promete mucho en esta serie y que nos va a dar muy buenas sorpresas esperemos que no lo arruinen por favor y pues sin más que hablar vamos a hacer el review de la figura vamos a abrirlo para que podamos analizar la figura más a detalle y pues aquí ya tenemos a nuestro bellísimo crosshair afuera de su empaque y la verdad coleccionistas me estoy llevando una muy grata sorpresa al revisar lo que es el esculpido y las aplicaciones de pintura que tiene esta figura pero vámonos en orden primero con lo que es el rostro nos podemos ver que está muy bien hecho tiene muy buenas pues facciones se ve muy bueno se ve se parece al personaje siendo incluso que el personaje pues es animado y este es más humanizado si da ese aire como en la serie un poco lo único que me da risa es la nariz que tiene la tiene así como de michael jackson muy muy puntiaguda este pero lo que es la pintura por ejemplo de los ojos las cejas los labios digo se ve muy bien la cicatriz o tatuajes que tienen su ojo derecho también da muy buena impresión se ve muy bien hecho este si es pintura no es alguna marca nada más es pintura pero pues se ve muy bien hecho este el cabello no le encuentro ninguna queja las orejas también se mueven muy bien y pues ahora vamos a pasarnos a lo que es la armadura esto es sorprendido ya que es una armadura que se ve limpia pero que también se ve desgastada es la primera vez que me pasa esto con una figura ya que para darles desgaste con un mente hasbro pues le agrega que manchas que watering que es la aplicación esa que vemos que llegamos a ver en las figuras donde se ven cafezosas o maltratadas pero esta figura no lo tiene pero igual presenta el desgaste al momento en que le aplican este tipo como detallones no sé si los alcancen a ver que está por toda la armadura y eso él sí le da ese sentimiento como esa imagen de que pues ya tiene muchas batallas este y pues me agrada la verdad me agrada mucho este los colores pues son los que conforman al escuadrón de batbach al escuadrón 99 que pues son negro gris y rojo este aquí tenemos su su logo que se ve muy bien se ve muy bien aplicado este no le encuentro ningún detalle a lo que sería la pintura la verdad pues una felicitación para hasbro ya que lo hizo muy bien digo las armaduras de casi siempre le salen muy bien y con esta pues yo creo que fue es el caso se ve muy bien la figura este déjenme la paro aquí y pues como accesorios cuenta con cuatro accesorios lo cual me sorprende ya que son bastantes accesorios para una figura de clones que el primero sería el casco el cual pues la verdad se ve muy bien el único detalle que le llevo a encontrar es ésta como estas manchas de pintura o que estuvo mal aplicado y no sé si alcancen a verlo o que enfoque ahí está ahí se puede ver que está un poco mal aplicada la pintura pero en sí lo demás también se ve muy bien también tiene esos desgastes que les mencionaba de como tallones en el casco incluye su mochila que pues la verdad no tiene muchos detalles de pintura se ve muy simple este nada más tiene algunas rayas en rojo bueno parece que nada más tiene una pero pues no 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 importa mucho tiene un blaster de comandante que son los blasters que usaban pues los clones comandantes y por último tiene su rifle francotirador que no sé cuál es y la verdad con este rifle o este accesorio les voy a ser 100% honesto no me no me encanta se me hace muy chafa no tiene ningún detalle de pintura se ve muy pues no sé como que no concuerda con star wars y se ve muy pues inclusive pirata diría yo pero pues eso es nada más con el rifle en sí lo demás de la figura está muy bien hecho este y pues ahora vamos a revisarle la articulación vamos a posarlo en diferentes formas para que podamos ver un poco más y lo podrán ver en las siguientes fotos del vídeo y pues una vez ya revisadas las articulaciones de crosshair la verdad no esperaba mucho de esta figura y me voy más que sorprendido Hasbro me sorprendió la manera en la que manejó esta figura las articulaciones la posibilidad que tiene este clon es muy buena demasiado me gustó el nuevo truco que hicieron para que los brazos tengan más pues libertad de movimiento que es que ahora pues las sombreras ya no vienen en el brazo sino que vienen en la misma armadura y eso les permite pues moverse mucho más fácil no estorba no dobla no no lastima la figura muy bien hecho Hasbro en el mismo caso con las rodilleras este igual vienen pegadas a la parte de arriba no a la rodilla tal cual muy muy bien hecho este pues ya pudieron ver en las imágenes que les tomé este la posibilidad de esta figura es muy buena y da muy buenos resultados me gustó mucho las formas en lo que en las que la podía poner y pues muy muy contento la articulación ningún detalle este se mueve muy bien lo único que sí puedo llegar a quejarme es de la estabilidad de los pies yo pensé que no iba a tener ningún problema con la estabilidad pero batallo mucho en que se pare bien porque la pongo y como que se mece tantito y hasta que agarra pero fuera de eso todo está perfecto este la articulación del torso la articulación de la cabeza los brazos las manos codos rodillas perfecto Hasbro muy bien hecho con esta figura de clon ya que estábamos acostumbrados a que algunos clones pues no salieran también las articulaciones pero este muy muy bien yo creo que en articulación de clones este es el mejor hasta ahorita así que pues esa es mi posición con la articulación un 10 tal cual o sea se lo merece muy bien y pues vamos a pasar a los comentarios finales y pues como comentarios finales aquí ya tenemos a nuestro crosshair al lado de otros clones que son el comandante blight y rex y pues totalmente recomendada la figura este calificación final yo le pongo un 8.5 más que nada por el detalle de la estabilidad y el rifle que pues si se ve muy chafón como pueden llegar a ver con la figura pero quitando esos dos detalles la figura está demasiado buena este si la pueden conseguir háganlo yo la verdad no estaba tan convencido con conseguir al bad batch completo pero ahora con esta figura ya es una obligación para mí digo dije decía que por el hecho de ser clones pues tenía que conseguirlos pero ahora lo reafirmo más con esta figura ya que si me gustó mucho es una figura que impone mucho este los colores que maneja la posibilidad este si dan muy buen diseño dio muy buena presentación y pues la verdad va a ser un obligado en estas fechas comprar todo el bad batch hasbro ten piedad por favor está sacando muchas figuras yo contento pero mi cartera infeliz y pues eso es todo por mi parte a no les dije esta figura la conseguí pues igual con de game de gamer de freaking de gamer que es la página de mi amigo josé él me la consiguió 580 pesos así que un muy buen costo este aún no llegan a méxico esperemos lleguen pronto y pues sin más por el momento consigan la este consigan a los demás del debate yo quiero conseguirlo ya para hacerles el review y pues eso es todo por mi parte si les gustó el vídeo denle like suscríbanse dejen sus comentarios pues para poder platicar un poco más de esta hermosa comunidad de star wars las figuras y lo que piensan síganme en instagram garraja 332 igual que en el canal y pues feliz 4 de mayo y que la fuerza los acompañe a todos y que su colección se haga más grande adiós